Sí, nueva reyerta entre bandas juveniles latinas ocurría el jueves a las ocho y media de la noche cuando un grupo de jóvenes armados con machetes intentaron agredir a otros que se encontraban en un parque infantil muy cercano al metro de San Blas. La policía municipal y también la nacional llegaron inmediatamente. El resultado, después de perseguirles en varias localizaciones, 15 detenidos. 11 de ellos son menores de distintas nacionalidades, magrebí, dominicano y también españoles. El magrebí de 15 años se resistió incluso a la autoridad policial a pesar de estar herido que después tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario. Estaban aquí sentados en un parque infantil a las ocho y media de la noche cuando otro grupo de unos 15 jóvenes con machetes y armas blancas intentaron agredirles. Miedo, carreras, hasta que llegó la policía. Así nos lo cuenta un testigo. Estaba aquí en el parque y vi cómo entró un chico a un establecimiento de aquí y iba perseguido por cuatro chicos con machetes. Vino la policía, empezaron a registrar a mucha gente que había aquí en el parque. Nos lo confirma un amigo de los agredidos, a los que podrían haber confundido con Dominic Andompley por tener amigos comunes. Sí, eran amigos míos a los que perseguían. Eran trinitarios de aquí de Ciudad Liliana, Canillejas y todo eso. Vinieron aquí, se les quedaron mirando a mis amigos y cogieron, se acercaron y como eran de toda banda pues empezaron a sacar machetes. Los vecinos viven con inquietud y piden más refuerzos policiales. Son más las juveniles, pues un poco preocupados exactamente. Un punto más de vigilancia. Pero lo podemos estar a todo el mundo por esto. Después de perseguirlos en varias localizaciones cercanas, la Policía Nacional detuvo a 15 jóvenes, de los que 11 son menores de edad, de entre 14 y 17 años, y de distintas nacionalidades, magrebí, dominicana y española, algunos de ellos confirmados trinitarios. El resto podrían ser simpatizantes o se estaban iniciando. Iniciando.